Bueno, si realmente tengo certeza de algo, Chik, es que ahora será una temporada todavía más interesante. No puedo negarlo, Darrell. Jackson realmente creó un impacto. Hoy tenemos seis novatos de nueva generación en la pista. Excusaron a seis veteranos para hacer espacio. Buen día, Rayo. ¿La leyenda viviente qué dice? Está más viva que nunca, Jackson. Es que nunca pensé que iba a correr contra él, Rayo McQueen, en el final de su carrera. ¿De qué estás hablando? No, 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 simplemente, ¿le necesitas de cambiar? ¿No lo necesitarás? Una razón de que Storm y esta generación sean más eficientes es que mantienen constante su óptima trayectoria una vuelta tras otra. Tercera historia para el novato, sensación. Storm está por encima de todos y hay una buena razón. Entrenen los simuladores más avanzados. Estas máquinas crean una experiencia de carrera virtual tan real Que los corredores ni siquiera tienen que salir No eres capaz de sostener la trayectoria como jamás se ha visto ¿Cuándo sigas? ¿Es en serio? Con el coeficiente de rastre 2% menor ¿Pero qué final? Larga aeródica 5% mayor ¿En 7%? Y 1.2% de aceleración máxima ¡Sorprendente! ¡Mueve! Soy el campeón Jake Hicks Con el corredor que ha creado todo un revuelo Jackson Storm Otro gran triunfo contra el viejo cuchavo ¿Qué quieres decir? Chao, chao ¿Por qué es eso? Despertarás de nada La, la, la McQueen es un astuto campeón veterano Es un ilustre ejemplo del deporte En serio Realmente ganar lo que hiciste Esto es un machista ¿Verdad? ¿Crees que ayudarán a poner a McQueen de vuelta en la cima? ¿Para el nuevo trabajo? A ver, a ver, ya No exageremos las cosas Esto solo es un bache Ganaremos la otra Ok, eso es todo Sin comentarios ¿Tampoco sobre el retiro de Calweather? ¿Qué cosa? Calweather Colgarán los neumáticos No No tengo más comentarios ¡Hey, Cal! ¡Hey! ¿Te tiró, amigo? ¿Qué está sucediendo? Recuerdo que le pregunté a mi tío Cuando entendería que debía parar ¿Y qué contestó? Los jóvenes te lo dirán Pasamos buenos tiempos juntos Son los momentos que más extrañaré Vienen más cambios, chico Cada semana hemos visto veteranos que se retiran igual que Calweathers esta noche O despedidos para abrir paso a corredores más veloces y jóvenes Y aún no han terminado ¿Qué pasan algunos de las carreras? Bienvenidos a las filiales de Los Ángeles La carrera final de la jornada de los copapistos Hazlo No pueden hacerlo Llevo con ustedes casi 10 años Brick Lo siento Brick No cambiaré de opinión Le daré tu número a un nuevo corredor Oye, gané dos caraybas hace un año Ey, Bobby ¿Tienes idea de qué pasa con Brick? Yo, ¿no? Yo no Ey, ¿tú no eres Bobby? Me llamo Carlos, hermano